Amor Ya no sufrirás más Ya se va a realizar aquel sueño de amor que más anhelabas Y yo me voy a quedar muy triste ya pues te alejarás Sin importarte nada Yo sé que no fui para ti y lo que sucedió se perdió en la nada Es triste para mí pero no importa ya voy a pintar mi raya Me alejaré, te dejaré que tenga suerte mi alma Que seas feliz aunque yo sin ti no tenga calma Me tocó perder pero un día ganaré Te esperaré con calma Me alejaré, te dejaré que tenga suerte mi alma Te dejaré, que tengas suerte mi alma Voy a sufrir, pero no voy a morir Aunque me hagas falta Me tocó perder, pero un día ganaré Te esperaré con calma Te esperaré, que tengas suerte mi alma Te esperaré, que tengas suerte mi alma Te esperaré, que tengas suerte mi alma